Vimos junto al mar y nunca podré olvidar Aquella noche de gran derroche Bajo las sombras del cocotal Bajo las luces de las estrellas Eras tan bella y tan sensual Y aquella boca, tu boca, que fue tan loca Y a la que nunca podré olvidar Podré olvidar Recuerda, mujer querida No te quería, que me juras de tu amor Y que te faltó valor Faltó valor para ser mi consentida Hoy recuerdo aquellos besos Aquellos besos que los pido junto al mar Y nunca podré olvidar Aquella noche de gran derroche Bajo las sombras del cocotal Abro las luces de las estrellas No eran tan bella y tan sensual Y aquella boca, tu boca, que fue tan loca Y a la que nunca podré olvidar Podré olvidar Podré olvidar Eso Bravo, eso Bravo, bravo Gracias señores Por este regalo Y por esta familia tan bella Eso Cuando tu amor llega así de esa manera Uno no se da ni cuenta ¡Bravo! ¡Eso! Cuando tu amor llega así de esa manera Uno no se da ni cuenta El perú se revente, el mamá delito morrece Cuando tu amor llega así de bien Tu caballo en la sabana y tiene el tiempo montao Se iban por la mañana con su pasito apurado A veces con tiempo trancas Que los viejos van a marchar Si una peor a la sana El caballo viejo se encuentra El pecho se ve de gran El pecho se encuentra, el pecho se encuentra De esa manera Uno no se da ni cuenta Y la soja se revienta Cuando el amor llega así de bien De esa manera Cuando el amor llega así de bien De esa manera ¡Bandoleiro! 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 ¡Bandoleiro!